Hola, buenos días, me llamo Chema Pascual, soy el CEO de Newlink y nos dedicamos a intentar ayudar a las personas a aprender idiomas en cualquier sitio del mundo. Básicamente, como he dicho, nos dedicamos a enseñar idiomas y lo hacemos de diversas formas. Lo hacemos en España. En España lo hacemos en formación in company para empresas, siempre teniendo en cuenta el retorno de la inversión. Lo hacemos ayudando a los colegios a desarrollar programas de enseñanza bilingüe con un servicio de consultoría que tenemos para eso. Lo hacemos con administraciones públicas, formando docentes a través de contratos con administraciones públicas y también formando alumnado. Lo hacemos en España, como decía, a través de academias. Ahora mismo estamos lanzando nuestra franquicia de academias. Y también somos muy fuertes en España en enviar gente a estudiar idiomas al extranjero. Bueno, no solamente idiomas, sino también estudios académicos. Es un poquito, son las áreas de actividad. Bueno, las claves para triunfar en la actividad de enviar gente a estudiar al extranjero, idiomas o estudios arreglados, fundamentalmente reside en el equipo de personas que se ocupe de esto. Tienen que ser personas a las que realmente les apasiona la educación y que la llevan como algo fundamental, porque no se trata de meros viajes y porque estamos trabajando generalmente también con adultos, pero fundamentalmente con menores de edad y adolescentes. Esto es una cosa. Luego, otra clave muy importante es definir unos procesos de trabajo para asegurarte que la experiencia de esos usuarios, de esa gente que va a estudiar, sea magnífica. Ten en cuenta que no se trata solamente de aprender inglés, sino de la experiencia vital. Y luego para eso tienes que seleccionar los partners adecuados, escuelas adecuadas, residencias adecuadas, familias adecuadas. Y eso exige que viajes por todo el mundo, visitando cosas, inspeccionando, seleccionando. Bueno, es un trabajo duro, es duro, pero es muy bonito. La verdad que es muy bonito. Bueno, efectivamente, yo creo que las administraciones públicas han decidido apostar fuerte por capacitar a los jóvenes de hoy en día en idiomas y están apostando mucho por la enseñanza bilingüe en los centros educativos. Y nosotros ahí tenemos un papel importante porque podemos ayudar a estos centros acompañándoles en el desarrollo de sus programas bilingües, haciéndoles que los hagan mejores, que sean unos programas bilingües de calidad. Y luego también trabajamos mucho con las administraciones públicas. Por ejemplo, ahora mismo vamos a firmar un contrato, tenemos una adjudicación con la comunidad valenciana para formar a 1.300 profesores en Inglaterra al año en formación en metodología CLIL. Esto durante cinco años. Es decir, nuestro papel es colaborar con las administraciones públicas en la formación de los docentes y colaborar con los centros ayudándoles a establecer programas bilingües de calidad. Ahí es donde tenemos nuestro granito de arena en todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!